Ya no se baila el shotis por los madrines en las verbenas Ahora se baila el buggy, se baila el mambo, Jesús, qué pena Las chulas de hoy en día se llaman chuchi, lolo y pipí, amo, hombre Y esa no es chulería, ni esas son chulas, ni eso es Madrid, ¿verdad que sí? No beben ya el tintorro, oyen las cascas, dan whisky and soda Tomar el ten cascorro entre las chulas está de moda Les dolerá la barriga, celebran del rastro los carten party como el leonón Y eso pa' mí no cuela, yo soy castiza como mi abuela Y quiero a un chulo de corazón Un chulangano castizo que me diga con hidrofobia Ay, chula, en las redes de tu mandón de flecos me prendí Ay, chulo, y en tu aliento yo siento el aire chulo de Madrid No hay chula más chulapa, ni la hay más guapa por Chiamperí Ni hay chulo postinero como el que quiero Ni más chulapo entre los guapos de mi Madrid